Música Entre los animales originarios de Japón también es posible mencionar al tejón japonés, especia omnívora que habita en las islas de Shodoshima, Shikoku, Kishu y Kongshu. Los tejones japoneses son nocturnos e invernan durante los meses más fríos del año. El comportamiento del tejón varía según el tipo de familia a la que pertenezca. La especie pero todos se refugian bajo tierra construyendo madrigueras llamadas adoquines. Algunos son animales solitarios y se trasladan de casa en casa, mientras otros forman clanes entre 2 a 15 individuos. Es un animal rápido que puede llegar a correr hasta 30 kilómetros por hora en distancias cortas. Son nocturnos, cazan por la noche y descansan durante el día en sus madrigueras. Viven en madrigueras subterráneas excavadas con sus fuertes garras. Suelen estar comunicadas por un laberinto de túneles y cámaras interconectadas. Y normalmente se excavan en suelos bien entrenados y fáciles de excavar. Se han identificado varios tipos de madrigueras. Cada grupo de tejones posee una madriguera principal que es ocupada continuamente y es utilizada para criar. Disponen de otras madrigueras anexas muy cerca de la madriguera principal que no son usadas habitualmente. En ocasiones son tomadas por conejos y zorros pues no se usan muy a menudo. Viven tanto en bosques de hoja perenne como en zonas donde crecen las coníferas. La especie se alimenta de gusanos de tierra, vallas e insectos. El tejón adulto posee pocos enemigos naturales. Poseen fuertes mandíbulas que pueden dar a una gran mordida muy desagradable. Gracias a su gran pelaje y piel gruesa los depredadores tienen dificultades para hacerle daño. Y el tejón gana un tiempo vital para darse la vuelta, morderle y escapar. Su cara blanca y negra advierte a los animales a alejarse. Los jóvenes corren más peligro que los adultos. Son más pequeños y aún no poseen la poderosa mandíbula de un adulto. Sin embargo, si un depredador ataca a uno de ellos, la posibilidad de que un tejón adulto aparezca para ayudarle es bastante alta. Para parecer más grande y peligroso pueden hacerse más grande esponjando su pelaje. Aún así, las crías de tejón son a veces matados y comidos por zorros. De vez en cuando también pueden ser capturados por grandes aves rapaces como águilas reales, lobos, linces, osos y búhos reales. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción debido a la caza y la expansión de sus zonas urbanas.